bienvenidos al evangelio de hoy jueves 5 de diciembre del 2019 mi nombre es Nancy Heribes y te doy las gracias por apoyar a este apostolado de paz cristi y por compartir los evangelios y el evangelio se encuentra en Mateo 7 el versículo 21 después 24 al 27 y dice así la casa edificada sobre la roca no bastará con decirme señor señor para entrar al reino de los cielos más bien entrará el que hace la voluntad del padre del cielo nos vamos al 24 si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica dirán de él aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca cayó la lluvia se desbordaron los ríos soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa pero la casa no se desrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca pero dirán de del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena cayó la lluvia se desbordaron los ríos soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre palabra del señor gloria a ti señor jesús es muy fácil en este evangelio yo voy a contar mi testimonio yo cuando empecé este camino a la conversión yo me acuerdo que primero asistí a un congreso de era de tres días yo solamente estuve un domingo después me integré a la asamblea de oración todos los domingos después de crecimientos preparación ahorita para la gloria de dios estoy aquí en sirviendo en este apostolado estoy perseverando estoy tratando de de que mi casa siempre esté construida en esa roca que es jesucristo nosotros sabemos que si andamos siguiendo a cristo no quiere decir que no haya problemas no quiere decir que que haya que no haya enfermedades claro que la hay pero cuando estamos agarrados de la mano de jesús y no nos dejamos tumbar por la desesperación por el pánico de que va a pasar perder la fe claro que sufre uno y se preocupa pero jesús siempre está allí porque hay que perseverar y siempre tener en mente que nuestra casa esté sobre esa roca que es jesús hermano yo te invito a que perseveremos juntos a que nuestra casa siempre esté en esa roca que es jesús bendiciones